Hoy, 17 de junio, es un día muy especial, el Día del Padre. Aprovecho para desearles Feliz Día del Padre a todos los padres jutiapanecos. Gracias por ser nuestros héroes, el cual nos ha enseñado todo. Gracias por su amor, su cariño y gracias a Dios y a sus correcciones. Hoy por hoy somos hombres y mujeres de bien. Mi familia y yo les deseamos Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre